¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas todos los que vais entrando en esta sesión que vamos a dedicar un día más a hablar de inteligencia artificial generativa, que es lo último y es lo que más os interesa. Pero hoy vamos a centrarnos especialmente en la aplicación de esa inteligencia artificial en el sector salud. Así que espero que entre las personas que estáis viéndonos haya muchas personas relacionadas con este ámbito y espero también que podáis sentiros identificados con los varios casos de uso que vamos a abordar esta tarde en compañía de estas dos personas que ya estáis viendo y que son Alberto Díaz y Mariano Frangi. Bienvenidos compañeros, ¿qué tal? Hola Laura, muy bien. Bueno, estáis aquí Mariano y Alberto para contarnos varios casos de uso inspirados en desafíos del día a día que pueden darse de manera habitual en un entorno médico o farmacéutico y que son desafíos que conocemos de primera mano por varias razones que ahora explicaremos y daremos el contexto. Y bueno, además de contar todo esto, la gente que nos vea verá que en todo ello hay mucho de pensar en colores, que por si alguien todavía no lo sabe, pues es una manera especial que tenemos en encamina de trabajar con optimismo y con frescura y tratando siempre de utilizar no solo la inteligencia artificial y la tecnología Microsoft, que por supuesto, sino también de utilizar el ingenio en todos los proyectos que nos llegan. Y bueno, vamos a empezar poniendo, nos dejo hablar, Alberto y Mariano, yo voy aquí a lo mío como si fuera a impartir yo el webinar. Pero puedes seguir, ¿eh? ¿Verdad? Oye, no, pero es que sí que quiero, antes de daros paso, avanzar, pues que conocemos realmente los desafíos, estos desafíos que vamos a hablar hoy del sector médico de primera mano, porque lo cierto es que últimamente estamos trabajando mucho con Microsoft y con varios hospitales y con empresas farmacéuticas también como GSK y pues efectivamente hemos podido testar todo de primera mano, los desafíos a los que se enfrentan y bueno, lo que pasa es que en esta media horita, yo no sé si nos va a dar tiempo a ver todos los escenarios que traemos, pero bueno, hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos hemos llegado, ¿os parece? Sí, bueno, si no nos da tiempo en media hora, que sabemos que vamos justito de tiempo, hemos publicado los casos de uso, algunos videos que contamos con el trabajo que hemos hecho con GSK y Microsoft y estos hospitales españoles, ¿no? Intentando averiguar y encontrar cómo la inteligencia artificial es capaz de ayudar a mejorar esos sectores, ¿no? Estamos hablando de un sector que sabemos que es crítico, un sector que tenemos claro que no va a sustituir la inteligencia artificial a nadie, porque nos preocuparía muchísimo, ¿no? Que dejase de ser un copilot, pero sí que tenemos claro que puede ser el momento, ¿no? Y el momento es el porqué, el porqué en este momento, ¿por qué es clave? Porque la inteligencia artificial por fin es capaz de entender el lenguaje natural. Sí, eso me interesa que lo expliques mejor, sí, sí. Sí, llevamos tenido inteligencia artificial durante mucho tiempo, como estamos viendo aquí en esta gráfica, que compara el tipo de inteligencia artificial con el rendimiento que tenemos a nivel de personas, ¿no? Como un humano, una persona es capaz de comprender el entorno y cómo la inteligencia artificial se va acercando poco a poco a ese rendimiento, ¿no? Fijaros, por ejemplo, como en el 2014, 2013, el reconocimiento de manuscritos, el reconocimiento de la escritura a mano, llegó a ser igual que el rendimiento de las personas, ¿no? Y cómo, pues bueno, el speech reconocimiento del habla, el reconocimiento de imágenes, que está muy trabajado por su pasado en el mundo industrial, y cómo a día de hoy hemos dado un salto abismal con esa comprensión lectora y con ese entendimiento del lenguaje natural. Y esto nos diferencia muchísimo con respecto a la inteligencia artificial que teníamos ahora, y sobre todo cuando hablamos del sector salud. Si no conocéis el sector salud, si no conocéis los médicos, al final ellos trabajan tomando notas, ellos trabajan anotando qué es lo que le pasa a un paciente, qué es lo que le pasa, cuáles son los síntomas, qué medicamentos le estoy dando, cuáles son las dosis. Y fijaros que lo que os estamos enseñando ahora a pantalla es parte de un CCV que hemos extraído con los datos que hemos trabajado con estos hospitales, de las notas de los médicos. Tal día ha pasado esto, tal día le he dado esta medicación, ha pasado esto, ha venido con estos síntomas, le hemos encontrado este problema, le hemos hecho esta radiografía, le hemos hecho esta prueba, o sea, y lo van anotando así. ¿Cuál es el problema? Que al ser datos no estructurados, no hay algoritmos, o no había algoritmos, o no había ordenadores que fuesen capaces de entender esto. No teníamos forma de poder entender esto, y entonces lo que hacíamos era poner un montón de personas que existen en los hospitales, que documentan toda esta información, y que estructuran la información correctamente, para que un ordenador lo pueda entender. Y entonces podamos buscar, pues, qué medicamentos le hemos dado, o buscar qué pacientes tienen este tratamiento, o qué pacientes tienen este problema. Pero lo que teníamos que hacer era poner a una persona que leía esta información, leía las notas médicas, y lo estructuraba. Ya hemos dado el salto. Y esto es lo que... Pero no lo hemos dado hace nada, en realidad. Bueno, pues, desde ChatGPT, prácticamente, ¿no? O sea, llevamos 11 meses con esta revolución, y aquí es donde lo podemos ver de forma exponencial. Porque realmente ahora no tenemos que tener a esas personas leyendo estas notas médicas, sino es la propia, el propio algoritmo, el propio, la propia ordenador, el que entiende esto que está aquí, entiende todas estas notas, y es capaz de ayudarnos a encontrar pacientes, o de dar un valor, o un juicio, en función de la información que tiene. Porque no se la tenemos que estructurar. Nos ahorramos todo ese trabajo de estructurar, y el médico sigue trabajando como ha trabajado hasta ahora, tomando notas, porque su trabajo es ser lo más eficiente posible a la hora de documentar, o de tomar la información que le está extrayendo, que le está intentando tener al paciente. Esto es lo que hemos trabajado con GCK, y con Microsoft, y con estos farmacéuticos de estos hospitales, para intentar entender cómo les puede ayudar en su día a día. Y Mariano tiene cuatro casos de uso, con los que hemos estado trabajando, que nos van a ayudar a que veáis el potencial que tiene realmente esta inteligencia artificial, o la IA generativa, que es realmente la que estamos viendo. Vamos a hacer una demo hablando de cómo podemos asistir en el diagnóstico, reconocimiento de imágenes, interpretación de lo que está pasando dentro de una imagen, o de un contexto que le podemos dar a la inteligencia artificial, cómo podemos trabajar en el día a día de la operativa hospitalaria, reconocimiento y analizando documentos hospitalarios, como puede ser un análisis de sangre de cualquier paciente, o podemos ayudar a seleccionar pacientes para los ensayos clínicos, y poder identificar qué pacientes cumplen con los criterios necesarios para poder hacer un ensayo, para hacer pruebas de nuevos medicamentos, o incluso la asistencia al diagnóstico. Y aquí tenemos un caso de uso también, que es divertido, en el que Mariano habla con su hermano, y bueno, no voy a hacer spoiler, pero ya os contará Mariano, que creo que es muy interesante. Pues venga, vamos con ese primer escenario, que habéis avanzado, que es un copilot, que nos va a ayudar a identificar posibles diagnósticos a partir de notas, radiografías, de imágenes... Es así, ¿no? O sea, de información estructurada y no estructurada. El primer caso tiene que ver con ser capaces de, no solo de reconocer una imagen, qué es, qué objeto está dentro de esta imagen, sino luego ayudarnos a interpretar esto, ¿no? No pensemos tanto en una herramienta que utilizaríamos los ciudadanos, sino que un médico pueda apoyarse en esta tecnología para validar un diagnóstico o tener información complementaria. Y el contexto en el que tenemos que entender esto es la cantidad de papers, de información, de estudios, de nuevos ensayos clínicos que van saliendo día a día, de nuevas posibles terapias o maneras de diagnosticar, y el poco tiempo que tiene un médico, en 15 minutos, 10 minutos, media hora, lo que le pueda dedicar al paciente para interpretar todos esos datos, los que veíamos no estructurados arriba, los que tiene adelante, la atención esa humana, ese contacto humano con el paciente, y además todo ese contexto que le da, no solo 12 años de formación y prácticas, sino también lo que va saliendo en el día a día. Y cómo tener esa capacidad extendida, que al final es un copayton, ¿no? La inteligencia artificial aumentando las capacidades que tiene el médico para ayudarlo a ser más precisos, ¿vale? Aquí, para poder preparar este caso, pues pedíamos ayuda, en este caso nos apoyamos, mi hermano mayor trabaja en el mundo de la imagen y simulación biomédica, investigando hace muchísimos años sobre este tema, y claro, para poder hacerme una prueba sin tener ningún conocimiento de medicina, le pedía, dame alguna fuente de información que pueda usar, que no tenga confidencialidad, que no tenga datos médicos, que tenga una imagen y un diagnóstico y que pueda compararlo con el resultado que me vaya a dar la IA, porque obviamente, si simplemente ponía una imagen que me podía bajar de internet, pues no sabía si la estaba interpretando correcta o incorrectamente, ¿no? Entonces, en este caso, mi hermano lo que me traía es, bueno, mira, existe esta biblioteca, que es una biblioteca de imágenes médicas americana, y en base a eso, pues elegí este caso. En este caso, lo que me permitía era coger estas imágenes que están aquí. Esto es un caso raro, con lo cual, lo que le vamos a preguntar por la inteligencia artificial no es por un caso habitual, donde los patrones son reconocibles, sino esos raros que incluso para los especialistas son difíciles de identificar y que se podría beneficiar de la investigación, ¿no? Que va saliendo y en este caso también, además de coger la imagen, cogía la imagen, la historia clínica del paciente, ¿no? Entonces... Poniéndoselo fácil, ¿no? Se lo estoy poniendo como iríamos a contárselo a un médico, ¿no? Al final, como veis, estamos sumando las imágenes tal cual, como las he bajado y simplemente le estoy poniendo... Que me ayude, le estoy pidiendo que me ayude a interpretar esas imágenes al punto y el contexto que le doy a la IA en este caso es pues que es una mujer de 45 años, que tiene esta protopsis, que no tiene ninguna queja visual ni ningún enrojecimiento, es algo que detectaría el médico durante la visita, que no tuvo ningún antecedente de un dolor de cabeza o algo de fiebre, pues que esto simplemente hay una historia de algunos meses atrás donde en algún momento le dolió la cabeza y tuvo una visión borrosa, que no tiene fiebre en ese momento, que está estable, y que además le hicieron un conjunto de estudios de laboratorio y todo esto fue normal, ¿no? Estos serían los datos con los que trabajaría un médico, las imágenes y eso que ha podido extraer. Y todo esto, pues pensando de la perspectiva del médico, le pide ayuda para terminar de analizar esto. Entonces, lo primero que vemos es que esto ya es espectacular en la primera línea, es capaz de reconocer qué tipo de imágenes es, ¿no? Es una resonancia magnética e identifica los cortes en sí mismo. Esto hace un año ya hubiese sido revolucionario en sí mismo. Lo que pasa es que todo lo que ha pasado en los últimos meses y semanas, pues esto no nos parece absurdo y obvio, pero ya en sí mismo esto yo creo que es de un gran valor. Y luego, fijaros cómo va a ser un análisis de los hallazgos, ¿no? De esas cosas que identifica dentro de las imágenes. O sea, las ha reconocido y ahora identifica. Y hace una relación que lo que está puesto en amarillo y en azul de causa y efecto, ¿no? Existe una masa, esto parece estar causando la rotosis, que esto lo relaciona con el contexto de la historia clínica, ¿no? Hay la lesión, identifica una lesión en unos cortes muy concretos. Y esto, y sigue con un periodo de razonamiento, de reflexión, puede sugerir la presencia de esto, ¿no? No ve una evidencia ya no solo en positivo, cosas que identifica, sino cosas que va a buscar y no identifica, como erosión ósea. Nadie le dijo que debía buscar o dejar de buscar, pero tiene el contexto suficiente como para intentar identificar. Lo que está haciendo es ver esos hallazgos, lo que dice que es una lección expansiva, o sea, que no fue un golpe, y empieza haciendo este análisis. No me voy a recrear en esto, porque ni yo lo entiendo y lo sé explicar bien, y probablemente, pues a muchos de los que estemos aquí estemos en la misma situación. Pero lo que sí quiero contarles en este punto, esta relación de causa y efecto, ¿no? Es de deducción. ¿Veo esto o no veo esto? Es lo que hace un médico, lo que hacemos en cualquiera de nuestras profesiones, cuando intentamos analizar algo. Ver evidencias o faltas de evidencias y sacar posibles conclusiones o razonamientos a partir de esa evidencia. Y hacer ese pensamiento crítico, ¿no? De poder razonar paso a paso. Lo que puede ser, porque se puede equivocar perfectamente, igual que se puede equivocar cualquier persona. O sea, al final, lo que estaba intentando hacer la IAE es que te ayude a razonar como médico lo que ella entiende que está viendo en esa imagen. Bueno, aquí hay un párrafo aquí arriba, todavía, donde relacionando entonces esos hallazgos que veíamos en la imagen anterior con la historia clínica, analiza que esto es un proceso gradual y que no es agudo, no fue un golpe, no fue algo de repente, sino algo que viene ocurriendo poco a poco, que puede ser de origen vascular, aunque incluyen otros tipos, otras posibilidades como tumores o metástasis, y que el hecho de las ausencias de estos cambios inflamatorios pueden ser más bien consistentes con una neoplasia benigna o un proceso expansivo crónico. Y aquí también es un razonamiento, es, bueno, no es concluyente, tengo un par de teorías que me hacen pensar de que esto va por este lado o por este otro lado, y para hacer, o le falta información, al final aquí lo que está pidiendo es información, para hacer una correlación precisa, necesitaría algunos estudios adicionales, en particular una biopsia, sigue razonando, me faltaría tener un dato que me daría una biopsia para caracterizar la naturaleza histológica de la lesión. Esto también creo que es importante y muestra cómo hay un proceso de análisis detrás de todo esto. Como nosotros teníamos ya por parte de la base de datos el estudio, yo pongo que es una trosmosis, esto obviamente no tenía manera de saberlo, pero sí la información que yo tengo de la conclusión, y lo que había leído en el estudio es que esto es una confusión típica en el diagnóstico. Entonces, le digo, para mí, esto va de esto, va de una trombosis de vena oftálmica. ¿Puedes confirmarlo? Y entonces vuelve a ser un proceso de razonamiento donde, fijaros lo que dice, si esto fuera lo que tú consideras, esperaríamos encontrar en una imagen magnética estos hallazgos, y empieza a listarlos otra vez. Pero revisando las imágenes proporcionadas, debería encontrarme esto, no hay hallazgos radiológicos definitivos que confirme. Y vuelve a decir esto, podría ser atípica, van a una tromposis de vena oftálmica, y me da el diagnóstico que es el mismo que coincide con el que hacen el estudio. Entonces, bueno, a mí lo que me ha parecido bastante potente en este caso, no sé, Alberto, como lo estuve, es el reconocimiento ya es espectacular en sí mismo, la manera en relacionar y que nos permite ir acompañando el proceso de análisis que hace, porque pensémoslo como un médico, un médico puede ver eso, puede ver si hay un error de base en esa interpretación, o incluso le puede ayudar a ver cosas que él no ha interpretado, ha pasado por alto, o a reparar en aspectos que él no ha reparado. Y le permite validar una hipótesis o confirmarla si esto hubiese acertado. ¿Cómo lo ves, Alberto? Es el concepto perfecto de Copilot. Un asistente que tiene su conocimiento, que incluso podría tener conocimiento que a lo mejor de algún paper que se ha publicado en estos últimos días y que a lo mejor al médico no le ha dado tiempo a leer, y que es capaz de darte esa referencia y que es capaz de asistir y de ayudar a intentar encontrar el mejor diagnóstico para el paciente. Me gusta mucho esto que decís de que ayudar a razonar al médico, no a sustituirlo, por ese temor latente, ¿no? Que parece que siempre está detrás de la inteligencia artificial, que es que acabe sustituyendo a las personas. Pero lo que vosotros estáis diciendo aquí es que el objetivo es ayudar a razonar. Yo creo que es al final lo que hace un médico en una sala de guardia o cuando tiene una duda y consulta a un especialista y le dice tengo un caso de estas características, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué ves? Te paso unas imágenes. Ayúdame a pensar esto, ¿no? Esto lo hacemos. Lo hacemos también en el resto de profesiones. Lo que pasa es que no tenemos ocasión, un médico, insisto, 15 minutos revisando y un montón de información de hacer esto con cada paciente. Solo haríamos esto con un caso muy extremo, ¿no? Pues aquí no nos permite hacerlo de una manera muy accesible en el contexto de la propia sala y de una manera autónoma. Vamos con otros casos, compañeros. Vamos a pasar del reto de Álex al susto de Alberto. ¿Al susto de Alberto? Lo tenemos aquí. Hace un par de añitos. ¿Qué le habéis enseñado a la IA? Para que le quite el susto a Alberto. Nos dio un sustito en un control que se fue a hacer de medicina laboral y, bueno, hemos aprovechado esa información y esa anécdota que nos terminó bien para contar. Era un buen caso, era un buen caso. Era un buen caso. Al final, ¿a qué hablamos de operativa hospitalaria? Toda esta parte burocrática que tenemos en todas las profesiones y que, por supuesto, también tiene un médico de analizar papeles, extraer información y generar nuevos documentos. Pues aquí vemos este estudio, ¿no? Que se había hecho Alberto, que esto es... Creo que no lo estoy pudiendo dar al play. Bueno, pero esto es un formulario típico. Tenemos... Tener en cuenta que ya la medicina y sobre todo en España está muy digitalizada, pero todavía es común que algún médico se presente con un estudio que se ha hecho en una clínica privada o con el público o que venga de otro país y traiga sus estudios. Y aquí hay una primera cosa interesante es que coge este formato tal cual y le pedimos aquí qué está pasando, pero lo primero que hace es extraer la información. Esta información que tiene una estructura. No entrenamos en ningún caso este modelo, que esto había que hacerlo antes con la inteligencia artificial. Había que entrenar modelos. Esta clave, clave valor, este par clave valor que teníamos en los documentos había que entrenarnos para poder extraer la información. Aquí sin ningún tipo de entrenamiento previo. Le pedimos que extraiga la información y vemos aquí cómo ha extraído la información que tiene de este formato. Falta el clic para que se vea. Pues coge toda esta información que está aquí y la extrae. Aquí también vamos a hacer un pequeño vídeo. Al final lo que está haciendo es extraer toda la información y una vez que la extraiga que ya de por sí esto es de muchísimo valor ser capaz de coger un documento veremos en el resto de los casos que lo hacemos también y volcarlo. Nos empieza a hacer ya recomendaciones y hacer conclusiones de esos datos. O sea, no solo lo extrae sino nos saca un conjunto de condiciones y recomendaciones. Pues ahora yo le voy a hacer una pregunta. Le voy a decir que estoy pensando para este paciente pues darle esta medicación. A ver qué me dice. Esta medicación efectivamente la tiene recetada Alberto. No me la invento. No es falsa. No es falsa. Y lo que está haciendo el BOTA ahora pasó muy rápido recién pero fue una base pública del ministerio donde están todos los medicamentos con indicaciones y contraindicaciones. Perdón Alberto. Nada, que ha ido al BADEMECUM del ministerio de sanidad a buscar el medicamento para intentar entender cuáles son las indicaciones de este medicamento. O sea, que va a dar referencia sobre la fuente de información también. Sí, sí. Que es algo que nosotros podemos controlar cuando hacemos el data grounding de cualquier copilot pues darle los que son nuestras fuentes de verdad y fijaros que lo que vamos a hacer es bueno, me dice qué dosis y me dice ojo que esto puede afectar la función renal si tiene algún tipo de problema al paciente. Y entonces porque el caso tiene que ver con la operativa hospitalaria y por ayudar a la burocracia le digo pues créame una orden de derivación para el nefrólogo. Entonces lo que está haciendo es redactar un documento que a un médico le llevaría muchas horas o perdón mucho tiempo no muchas horas seguramente se saltaría mucho de estos detalles porque por tiempo por economía pues se saltaría todo esto y lo que está haciendo es volcar la información relevante que considera que debe saber el nefrólogo para hacer esa evaluación que le estamos pidiendo y nos genera el documento como vimos en un par de segundos y aquí vimos cómo nos ayuda a extraer información nos ayuda a validar contra una fuente de información en este caso un badimekum nos hace una recomendación y en función de eso lo que estamos haciendo ahora es generar pues una orden de liberación o también podríamos hacer por ejemplo una receta sería un caso que podríamos pedirle generar una receta para este caso a pesar que incluso si tuviésemos la historia del paciente la historia médica porque a lo mejor está tomando otros medicamentos le podríamos pedir contraindicaciones y decirle oye este medicamento que le voy a recomendar que has ido al badimekum a ver cuál es tiene alguna contraindicación con el tratamiento actual que tiene el paciente y sería capaz de incluso correlacionar los diferentes medicamentos para darte una recomendación Me parece súper curioso esto que contáis no sé si esto que estáis contando de las referencias y el contrastar las fuentes de información y demás también pasa en el próximo caso que tenemos que por lo menos el titular que me habéis dicho era el reto de las múltiples fuentes de datos pero no sé si tiene que ver con esto o no En este caso vamos a hablar de otra problemática que es común en el ámbito hospitalario pero bueno en todos los casos al final tener un buen data grounding y tener bien definidas nuestra fuente de información nuestra fuente de verdad no solo porque nos hace ser más precisos y que la información sea más relevante sino porque si lo pensamos de la perspectiva de las organizaciones ahí está nuestro valor ¿Cuánto del conocimiento cuánta de la información de valor de las organizaciones tenemos en nuestro documento y que poco lo explotamos porque son pocos accesibles ¿no? Entonces uno de esto nos ha motivado tener nuestra propia solución de gestión documental para aprovechar al máximo esto pues es ahora con la inteligencia artificial aún mucho más relevante sacar el máximo partido de todo ese conocimiento utilizando la inteligencia artificial por un lado por la precisión y por la relevancia y por otro lado porque hay mucho conocimiento de valor ahí en las organizaciones Yo siempre pongo el ejemplo lo que Mariano va cambiando a las que vamos a contar de un profesor de matemáticas que quiere explicarle utilizando la inteligencia artificial a los alumnos cómo resolver una ecuación de segundo grado La IA se va a inventar una forma que posiblemente es buena y le va a ayudar al alumno a resolverla pero no es la que el profesor quiere que aprenda Entonces lo ideal es generar ese conocimiento para que la IA le responda al alumno cómo quiere el profesor que aprenda con la documentación adecuada y con el conocimiento que ya tienen los profesores o que tiene el colegio en cuanto a su modelo de enseñanza Pues el tercer caso tiene que ver con otra problemática que es muy común y es que hay muchísimas fuentes de datos en general todas las organizaciones tenemos hilos de información y múltiples fuentes de datos no es una excepción el contexto hospitalario aquí el caso es les hemos dado 10 fuentes de datos diferentes con información estructurada no estructurada con notas como las que mostraba Alberto al inicio y básicamente el caso de uso es queremos que nos ayude a elegir a los pacientes de nuestro hospital que sean susceptibles a participar de un ensayo médico y en este caso le estamos pidiendo pacientes que cumplan con tres criterios que tengan diagnosticado una prediabetes hipertensión y un índice de masa corporal mayor de 30 esta información está en diferentes lugares y esto es lo primero que se va a dar cuenta la inteligencia artificial dice aquí tengo que cruzar información de varios lugares hay una fuente de información que se llama condiciones y aquí yo creo que voy a poder sacar los diagnósticos los diagnósticos de prediabetes hipertensión pero en el campo notas o en el campo observaciones me tengo que ir a buscar el índice de masa corporal y lo que voy a hacer es combinar estos conjuntos aquí el razonamiento que hace la inteligencia artificial es bastante simple y lo podemos seguir pero pensar en que muchas veces hay determinados razonamientos que son más complejos matemáticos y queremos tener control de lo que estamos haciendo paso a paso para asegurarnos de que no hay ningún error ninguna solución ninguna inferencia errónea que pueda llevar a un error entonces nos está diciendo lo que va a ir a buscar y los campos que se va a traer y lo primero que dice que lo que va a hacer va a identificar estos pacientes con prediabetes hipertensión y nos dice mira hay 317 pacientes únicos que tienen diagnóstico de prediabetes y además 302 pacientes únicos que tienen hipertensión luego los voy a cruzar pero el siguiente paso que voy a hacer es identificar los que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 y voy a cruzar las listas enseguida que se pone a hacer esta tarea un error identifica un error y fijaros que nosotros falla va a buscar algo y no encuentra lo que espera y se da cuenta sin que yo le dé ningún tipo de instrucción adicional me dice me he dado cuenta de que el índice de masa corporal está como a cadenas de texto en lugar de como números bueno además lo que no sabéis y aquí no lo dice en esta versión y es que este dato no lo tiene tiene el peso tiene la altura pero en ningún caso tiene el dato y me sé pero cuando lo va a buscar lo convierte entonces lo que hace es traerse esos datos convertirlos a números y hacer el cálculo y luego pasa el curso ¿vale? y aquí identifica que hay 397 pacientes únicos con este índice de masa corporal mayor a 30 ¿vale? y ahora que ya tiene los tres datos lo que tiene que buscar es los pacientes que están básicamente en las tres listas y nos dicen que hay 69 que cumplen con estos tres requisitos entonces bueno esto es un caso muy simple y muy gráfico obviamente los casos que manejamos o que manejan en la farmacia hospitalaria para elegir suelen ser más complejos pero el resto es el mismo múltiples fuentes de datos datos estructurados y muchísimos datos como vemos al inicio no estructurados aquí estamos viendo un pequeño inicio del potencial de la IA y es que se está programando así sola ella misma se da cuenta de que tiene una serie de datos que no le valen los convierte los transforma en una versión anterior no está en esta pantalla pero se da cuenta que no tiene el IMC pero sabe cómo calcularlo y tiene los campos para poder hacer el cálculo con lo que crea esa columna y añade esa información y hace el cálculo para poder tener ese valor y luego poder filtrar a los pacientes o sea todo eso lo está haciendo ella sola programándose programando sola y ejecutando código que desarrolla ella para poder responder al análisis y a todo lo que le estamos pidiendo todo esto ya lo vamos a tener incorporado ya en poquitos meses todos en el Excel así que veremos la potencia que tiene esto y cómo podemos aprovechar bueno y vamos con el último claro pero una cosa que te quería decir Mariano es que te veo un gran potencial como guionista no sé si te ha ayudado chat GPT con los títulos que has puesto a los casos por favor dale que veamos el título que le has puesto asistencia al diagnóstico un poco soso y como lo que había encontrado era un chat con mi hermano que es médico con los otros de mis hermanos y como lo había a los once y media en la noche pues lo había liado por Whatsapp como imagino que haremos todo lo que tenemos un familiar médico y es tirarle todos los problemas que nos llegan pues dije bueno contarles un poquito cómo desperta mi hermano bueno básicamente aquí veis le pregunto si está de guardia esa noche me dice no por pues pasarte unos estudios bueno lo miro mañana estoy en la cama y le mando esto le mando una foto de un documento en black y negro y bueno que se busque la vida pobrecito que me diga lo que pueda siendo que no es su especialidad absolutamente nada de esto y como veis aquí a la izquierda es esto es lo que le cuento a mi hermano y esto es lo que le doy a la ida le doy estas mismas imágenes no son otras son fotos que están tomadas como están tomadas conecta muy bien con el caso que hablamos de Alberto como ahí quise hacer un documento digital aquí encima sin papel sacado una foto lo que tiene valor ya en sí mismo y le digo por favor extrae información de estas imágenes adjuntas e interpétalas el paciente manifiesta pérdida de peso taquicardia y nerviosismo vale y aquí básicamente lo que quiero que veáis es la analogía entre el razonamiento que me pasa a mi hermano mi hermano en realidad lo que hace es pedirle a una colega ahí lo dice por ahí porque no es su endocrina amiga le pasa los estudios que yo le había pasado y me reenvía a mí los mensajes de la endocrina y fijaros la correlación entre el razonamiento que hace la androquinóloga y la que hace la inteligencia artificial primero identifica que son análisis clínicos y ecografías con la glándula tiroides de un paciente empieza a ver los resultados los niveles hormonales que hay en la tiroides y a ver estos hallazgos y luego empieza a hacer un análisis bueno estos niveles son normales como por ejemplo la T4 y la terrofina los resultados que comparte están en un rango normal la TSH está significativamente baja lo que sugiere un hipertiroidino subclínico que es lo primero que dice dice esto que me manda pues es esto y aunque tiene la antiglumonina positiva puede ser un Graves que está por aquí es una ortografía no un grave no era grave era Graves es un caso subclínico que no se trata inicialmente ¿vale? que es lo mismo que me dice por aquí pues que son los endocuerpos que son indicadores de autoinmunidad y lo que sugiere que es una condición autoinmune como la enfermedad de Graves o una tiroiditis de Hashimoto que es exactamente lo que me está diciendo aquí bueno aquí vemos que hay una correlación entre el diagnóstico y el análisis los que extrae fijaros que de toda la información que tienen estos estudios solo se fijan estos dos o tres indicadores que son exactamente los mismos en los que se ha fijado el endocritón luego no está haciendo referencia a ningún otro con lo cual los descarta porque no son de valor para este caso es exactamente lo que está haciendo la inteligencia artificial y obviamente como el contexto le permite explayarse de una manera mejor y desarrollar la idea porque está contando con más nivel de detalle esto que por un lado me pasa a ver y esto que nos está dejando alucinados creo yo por poner un poco de hacer un cierre a modo de conclusión yo estoy sorprendida evidentemente vosotros sabéis mucho más pero que es lo que más os sorprende a vosotros de todo esto que estamos viendo de todo lo que hemos visto hoy primero la capacidad cierto a pensar que esto es una prueba de concepto que hemos hecho para para tener conversación hacer un hackathon brainstorming con con el equipo de farmacia de diferentes hospitales para intentar encontrar cómo cómo son estos casos de uso qué potencial tiene y cómo creemos que la IA le puede ayudar aquí no hemos añadido grandes bases de datos de conocimiento no hemos hecho ningún tipo de entrenamiento a la IA generativa ni nada específico para que entienda la medicina que hay modelos de lenguaje que son específicos para médicos para el sector salud y que sabemos que se está trabajando y no se ha utilizado nada de eso porque realmente lo que necesitábamos era abrir la mente de este equipo con el que estábamos trabajando en este hackathon para poder encontrar esos casos de uso y ahora plantearnos llevarlos a producción y con ese mínimo esfuerzo que hemos hecho fijaros el potencial que tiene fijaros la capacidad que tiene de razonar de hacer entender lo que está viendo en una imagen o lo que está viendo en un análisis de sangre y cómo es capaz de tener ese mismo ese mismo diagnóstico que pueda tener un médico de verdad un médico que ejerce esa profesión o sea esa transformación que ponemos aquí del sector salud creemos que es ahora y hablamos del sector salud porque es lo que nos toca hoy pero llevarlo a cualquier sector vale la IA ha cambiado esto no es un hype esto es empieza a entendernos como personas nos entiende cuando hablamos nos entiende cuando escribimos y eso es realmente el diferencial que estamos viendo con respecto a lo que teníamos antes de menos de un año pues oye no ha estado nada mal todo este repaso que habéis hecho como decís a unos avances que gracias a la inteligencia artificial pues es que no solo es que transforman y hacen mejor el día a día de los profesionales del sector médico sino que además es que en este caso concreto o en este sector en concreto son unos avances que ayudan a salvar vidas así que pues bueno en este caso aún la importancia de la tecnología pues como estamos remarcando durante toda la sesión es realmente digna de mención que bueno recordaros también a todos que estos casos de uso que hemos visto con Mariano y con Alberto pues podéis acceder también al resumen que ha dejado Nuria en el chat para verlos de nuevo con calma si os apetece y nada deciros como siempre que hemos tenido aquí una pequeña representación de nuestro equipo con Alberto y con Mariano pero que todavía hay mucho más equipo detrás en Encamina para ayudaros a iniciar este camino con la inteligencia artificial así que nada quedamos a vuestra disposición podéis contactar con nosotros a través de todos nuestros canales y esperamos volver a veros pronto adiós genial hasta luego muchas gracias Gracias por ver el video.